Cinco hermanas y un lobo, capítulo 5 Susana Marlow era una chica muy bonita, con cabello rubio y lacio, sus ojos azul cielo. Todos hagamos que Susi se sienta cómoda, decía la maestra. Lo que nadie sabía es que Susana no estaba allí por casualidad. Había un motivo, una razón. Bueno, pasando a otra cosa, decía la maestra, sé que falta tiempo para las fiestas navideñas, pero es necesario preparar la tradicional obra de teatro con tiempo. Y muchos no quieren hacer una obra navideña, así que se llevará a cabo una votación para elegir la obra que representaremos. Hay tres opciones, que son las siguientes. Primera, el cascanueces. Dos, Cats. Y tres, Romeo y Julieta. Una vez que ustedes elijan la obra, entonces se hará un casting para elegir los actores principales. Dos días después la maestra dice, ¡Jóvenes! ¡Pongan atención! Estoy algo molesta con ustedes. Hubo un empate entre la obra Romeo y Julieta y los monólogos de la vagina. Recuerden que se les dio tres opciones, y entre las opciones no estaban los monólogos de la vagina. Así que se descarta esa obra, y la que se llevará a cabo es la de Romeo y Julieta. ¡Yo haré el papel de Leonardo DiCaprio! Dijo una alumna. ¡Ay, jóvenes! ¿Qué haré con ustedes? La obra que vamos a representar es Romeo y Julieta de William Shakespeare, no una película de Hollywood. Después de respirar profundamente, la maestra dijo, ¡A partir del lunes empiezan los castings! ¡Todos están invitados a participar! ¡Les digo con tiempo para que se vayan preparando! Durante el almuerzo, Candy está sola sentada en una mesa. Sus hermanas no están, así que Terrence aprovecha para platicar con ella. Se sienta a un lado de la pecosa y le pregunta, Candy, ¿vas a participar en el casting para el papel de Julieta? No. Es que no tengo tiempo. Estoy inscrita en el taller de enfermería y es a la misma hora del casting. ¿Y tú? Yo sí. A mí me encanta la actuación. Es una de mis pasiones. De hecho, te contaré que en 1915 fui reconocido como uno de los mejores actores de la época. Y cuando empezaron a sospechar que porque no me hacía viejo, desaparecí y fui duque en Londres. Después, cuando me empezaron a ver que no envejecía, me vine por acá para Estados Unidos y ahora quiero retomar la actuación. Pero no se darán cuenta de que tú y él son la misma persona. No. Ellos me conocían como Ter Graham y tenía el pelo muy largo y ahora me daré a conocer como Terrence Grantchester. Y tengo el pelo corto. El parecido solo será casualidad. ¿Y tú, Candy, qué hacías en aquellos años? Fui enfermera en 1916 durante la Primera Guerra Mundial. Después, cuando empezaron a sospechar por qué me veía siempre igual como una jovencita, me enlisté en la Segunda Guerra Mundial. En 1940. Y allí me hice pasar por muerte. Me conocía como Candy White. Después, mis hermanas y yo nos fuimos a vivir a las montañas de Romania. Lo demás, ya te lo sabes. Candy está ovulando. Durante la ovulación, debido a los cambios hormonales, también aumenta el impulso sexual por parte de la mujer. Candy sabe que los machos Lycan saben cuándo sus hembras tienen su periodo menstrual, cuándo están ovulando, cuándo están deseosas de tener sexo. ¿Qué hace sonrojar a Candy? Terry no solo se da cuenta de Candy. También sus hermanas. Es algo difícil aguantar los deseos naturales que surgen cuando le dan ciertos olores. Pero Candy es la única que logra hacer que su corazón se acelere, que le suden las manos cuando la ve y se ponga nervioso. Esa pequeña pecosa ha conseguido lo que ninguna otra, que la experimentara lo que es estar enamorada. Todos los alumnos que estaban allí en la cafetería almorzando estaban sorprendidos. Terry siempre muy reservado. Nunca se le veía ni con amigos ni con una chica en particular. Algunos pensaban que era un poco exéptico y misterioso, pero lo cierto es que Terrence Ranchester y Candy and Lee hacían una hermosa pareja. Así que todos suspiraban, con excepción de una chica rubia de ojos azules. Apenas tenía un par de días en la escuela. Ella estaba muy interesada en Terrence. Y el problema es que Candy ya lo había hechizado. Terry se acerca a Candy muy seductoramente y le dice, pecosa, ¿quieres ir conmigo a casa esta noche para parearte conmigo? Candy dice, ¿no podrías decirlo de otra manera? Terry dice, ¿quieres ir a casa a coger, tener sexo, coito o fornicar conmigo? Candy solo suspira y asienta con la cabeza y dice, ¿a qué horas quieres que vaya? Como a las nueve, para salir un rato a correr por el bosque. Está bien, dijo la rubia. Candy se siente algo humillada. Si bien está algo agradecida que la escogiera a ella, solo a ella, no a sus hermanas, a ninguna de ellos, pero se sentía mal porque al final de cuentas él solo lo utilizaba y ella a él, solo para tener crías. Recordaba a Anthony, como él la cortejaba, le decía palabras dulces, le regalaba rosas, era tierno, continuamente le decía lo hermosa que era ella. Así que después de las clases, Candy se baña, se arregla, va caminando por la calle y se siente mal. Es ilusión de tener a un macho, ahora no le gustaba. Llega a casa de Terry y ve las rosas blancas que están en el jardín y le da un sentimiento muy fuerte, que siente ganas de llorar. Terry le da el olor a Candy, se asoma por la ventana, la ve parada viendo las rosas. Terry acomoda su cabello, su ropa, espera un poco que ella toque el timbre, pero no lo hace, su olor empieza a desaparecer. El joven abre la puerta, ella no está, comienza a seguir el olor y es de noche. Candy corre por el bosque, va llorando, hecho un mar de llanto. Anthony, ¿dónde estás? Habían pasado cien años, pero Candy aún no había podido olvidarlo. Terry le gustaba y sentía que lo amaba, pero esos modos no le gustaban. Quiso liberar esa tensión corriendo en el profundo del bosque, cuando percibió un olor muy conocido por ella. Era él, estaba justo frente a ella. Candy se detiene, está muy agitada por la distancia que corrió. El imponente laican está justo frente a ella, casi no se veía en la oscuridad, su pelaje negro era perfecto, solo sus intensos e intimidantes ojos azules y se veían. Candy retrocede hasta chocar con un árbol y vuelve a ser humana. Se descubre el cuello y se le ofrece en señal de que él puede hacer con ella lo que guste. El joven le ordena que suba su lomo y la lleva a su casa. Terry está algo confundida y se pregunta para sí mismo por qué ella se fue así huyendo. Veía la cara de Candy triste y eso no le gustaba. Ella siempre estaba feliz y sonriente, era muy platicadora, muy preguntona, pero esa noche no hablaba, solo estaba allí sentada, completamente desnuda. Su cabello tapaba un suspecho, él también estaba completo desnudo, sentado junto a ella. Dime, pecosa, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás tan callada? Habla de una vez. Candy pregunta, Terry, ¿tú y yo somos amigos? Por supuesto que somos amigos. De hecho, somos más que eso. Somos pareja. Tú eres mi novia, respondió Terry. ¿Y cómo se les trata a las novias, Terry? Terry se queda pensando y dice, no lo sé, nunca había tenido una. Esta es mi primera vez. Es que yo al principio solo quería que me embarazaras, pero como ya te dije, me he enamorado de ti. Y cuando nos unimos, para mí, no solo es en relaciones, es más que eso, decía la rubia. Yo siento lo mismo, dijo Terry. Para mí es hacer el amor. No soy muy expresivo, pero de ese modo es como trato de mostrarte lo muy enamorado que estoy de ti, mi amada Candy. Te amo, pecosa. Es por eso que cuento los días para que te cases conmigo si vivamos juntos. Para siempre. Yo también te amo, como cosa. Engreído esta vez. Terry es tan tierno y amable con ella. Le acaricia, la saborea, la prueba, la chupa, lambe cada centímetro de la piel de Candy. La chica disfruta las muestras de deseo de su hombre. En posición de misionero, Terry le hace el amor a su prometida. Esa mujer, esa hembra, sería por siempre, para siempre su mujer. Primero lo hicieron en forma humana, pero después sus instintos salieron de lo más profundo de su ser y se convierten en lo que verdaderamente son, dos veces hambrientas de placer. La chica es de la chica. La chica es de la chica. Gracias.